El planeta más grande de nuestro sistema solar, Júpiter, es una presencia destacada en los cielos de la Tierra, pues aparece como el cuarto objeto más brillante que hay en la esfera celeste después del Sol, la Luna y Venus, salvo en algunas ocasiones en que Marte tiene un mayor brillo aparente. Ya los astrónomos babilónicos se ocuparon de este singular cuerpo celeste y varias culturas se interesaron en lo que era evidentemente un objeto muy grande. Los astrónomos hindús del siglo V de nuestra era calcularon que Júpiter tenía un diámetro de unos 67.000 kilómetros, mientras que la astronomía islámica del siglo VIII lo estimaba en 97.000 kilómetros. Ninguno se acercó al asombroso tamaño de este gigante, que es de 143.000 kilómetros, bastante más de 10 veces el diámetro de la Tierra de 12.700 kilómetros. El interés por Júpiter aumentó a principios del siglo XVII cuando Galileo Galilei descubrió las cuatro mayores lunas de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, hoy conocidas precisamente como lunas galileicas. Las implicaciones astronómicas y cosmológicas de sus descubrimientos fueron por desgracia menos evidentes en ese momento que las de orden religioso con los resultados que ya conocemos. Mayores y mejores telescopios que el construido por Galileo permitieron estudiar más a fondo el planeta. En la década de 1660 Giovanni Cassini descubrió las manchas y bandas del planeta junto con el curioso hecho de que las bandas giran a velocidades diferentes y notó su forma achatada en los polos. Muy poco después Robert Hooke y el propio Cassini descubrieron independientemente una de las características más distintivas del planeta, la gran mancha roja, un óvalo que hoy sabemos que es una tormenta anticiclónica persistente que ha durado al menos 180 años pero probablemente tiene muchos más, aunque actualmente parece estar disminuyendo. No fue sino hasta 1892 cuando se descubrió un quinto satélite de Júpiter. Los demás miembros de la corte de al menos 63 lunas que siguen al planeta fueron descubiertos por sucesivas misiones de sondas robóticas. Muchas de esas lunas surgieron cuando se formó el planeta mientras que otras fueron capturadas por su potente campo gravitacional. Júpiter tarda casi 12 años terrestres en dar la vuelta al sol y sin embargo tiene el día más corto del sistema solar pues da una vuelta sobre su eje cada 9 horas y 55 minutos, lo que influye en la intensa actividad de los gases en su superficie. Al ser un planeta tan grande y estar formado por materia gaseosa sin un suelo donde se pudiera aterrizar como lo soñó la ciencia ficción primigenia, no fue extraño que tarde o temprano alguien se preguntara si Júpiter no podría ser una estrella, un segundo sol cuya ignición incluso pudiera provocar el ser humano. La estrella más cercana al sol, nuestra vecina cósmica, es en realidad una estrella triple que conocemos como alfa centauri. El sistema está formado por una enana roja llamada próxima centauri y dos estrellas visibles alfa centauri a y alfa centauri b que giran una alrededor de la otra o para ser exactos giran alrededor de un centro de masa común. Son un sistema binario, concepto usado por primera vez por el astrónomo británico Sir William Herschel en 1802 para diferenciar las estrellas dobles que simplemente están una cerca de la otra de las parejas de estrellas unidas gravitacionalmente. En el caso de alfa centauri la estrella a es la más brillante y es por tanto la estrella primaria mientras que b es la acompañante. Hasta hoy no se ha podido determinar si próxima centauri también está gravitacionalmente unida a las otras dos. La existencia de los sistemas binarios es muy útil para los astrónomos que utilizan el cálculo de sus órbitas para determinar la masa de las estrellas con gran precisión lo que también les permite estimar con mayor exactitud la masa de estrellas similares que no están en sistemas binarios. ¿Podría Júpiter ser una estrella? Su tamaño no es mucho menor que el de nuestra ya mencionada vecina próxima centauri pero la masa de esta es mucho mayor a la de Júpiter. ¿Qué necesitaría Júpiter para convertirse en un segundo sol en nuestro sistema? Fundamentalmente más masa. En realidad pese al nombre común de gigantes gaseosos la materia que forma Júpiter está en un estado en que lo gaseoso y lo líquido no se diferencian. Sería más exacto llamarlos planetas fluidos. En su centro Júpiter tiene hidrógeno en estadio sólido, metálico, pero la mayor parte de su volumen consta de hidrógeno y helio con vestigios de otros gases. Si le añadiéramos más a Júpiter, más hidrógeno o helio, su diámetro prácticamente no variaría debido a su potente campo gravitacional. No tendríamos más que añadir 50 veces más masa Júpiter, es decir, sumar 50 planetas del tamaño de Júpiter para que su gravedad y su masa desencadenaran el proceso de difusión de núcleos de hidrógeno que convertiría al planeta en una semiestrella de las conocidas como enanas marrones. Para que fuera una verdadera estrella, una enana roja, su masa debería ser 80 veces mayor. Aunque la idea es tremendamente seductora y la imagen de un cielo con dos soles sin duda tiene un fuerte atractivo, nuestro sistema solar nunca estuvo siquiera cerca de tenerlos, de contar con un sistema binario de estrellas. Tenemos un sol, un único sol que nos basta y nos sobra y un vecino gigantesco que aún tiene muchas historias por contarnos, que no es poca cosa. Desde 1973, cuando la Pioneer 10 sobrevoló Júpiter, varias otras misiones han visitado al gigante y a sus lunas. Pioneer 11 en 1974, que observó por primera vez los polos jorianos. Voyager 1 y 2 en 1979, que descubrieron los anillos de Júpiter invisibles desde la Tierra. Galileo, que quedó en órbita alrededor de Júpiter durante ocho años desde diciembre de 1995. Ulises, misión conjunta de la NASA y la ESA, que observó Júpiter en 1992 y luego en 2003-2004 en su órbita alrededor del Sol. Cassini pasó por Júpiter en el año 2000 camino a su misión principal en Saturno. New Horizons visitó el planeta en 2007 y en 2016 llegó la misión Juno. Para 2020 está planeada la misión Europa-Júpiter, donde volverá a participar la Agencia Espacial Europea.